De 13 años. Todos aquellos menores que cumplan 14 años en el 2022 ya pueden venir por su vacuna. La cantidad que hemos estado desefinando para Mexicali específicamente son cerca de 18 mil niños que son los que tenemos ahorita identificados que están dentro de ese grupo de edad para Mexicali. Actualmente, el día de ayer tuvimos poca ofensa, el día de hoy han llegado ya la mayor cantidad de niños. Ok. De estas dosis, ¿cuántas dosis se están destinando a cada punto de vacunación? Hay vacuna disponible. Recordarán que la vacuna a la cual estamos aplicando este grupo de edad es vacuna Pfizer y no solamente estamos destinados a este grupo. Todos los adolescentes menores de 17 años que no se hayan aplicado su primer vacuna pueden acceder a ella. Además, aquellos que ya se la aplicaron y pasaron los 21 días, vengan por su refuerzo. La vacuna está disponible. Cada sitio, depende de la magnitud, tiene una cantidad. Pero por Pfizer no batallamos y tenemos vacunas suficientes para todos.